Y aquí seguimos en esta fiesta de San Miguel Pinto, para Estas Chicas. Hoy has visto el show, en el show. Porque estas chicas, en este momento, van a ser imprevistadas. Hoy sí, tenemos una donde necesitamos otra chica más, una más, oh, sí, vamos a entrevistar a Becky G, su nombre verdadero, Karina, un aplauso, casada, maltratada, abandonada, atropellada o cacheteada. ¿O tóxica? ¡Tóxica! ¿Su nombre, Cebollita? ¡Ana! ¡Ay, ay, mi hermana de Frozen! ¡Ana, la princesa! ¡Un aplauso! ¿Casada, maltratada, abandonada, atropellada, cacheteada o tóxica? ¡Tóxica! ¡Ay, qué oso! ¿Su nombre, Cebollita? ¡Débora! ¿Casada, maltratada, abandonada o soltera o tóxica? ¡De todo! Ellas van a modelar como mis... No, mejor no. No, no, no van a modelar. Van a bailar como... ¡Tengo talento! ¡Mucho talento! ¿Qué dice el público? ¿Que baile o que modele? ¡La dos cosas! ¡No, no sé! ¡Que modele o que baile! ¡La dos cosas! ¡Que baile! ¡Mucho talento! ¡De Unimisión! ¡Un aplauso! ¡Hoy sí! Bueno, van a bailar... ¡Vamos a representar los países! ¿Usted qué país viene representando? ¡Guatemala! ¡Un aplauso, mi gente de Guatemala! ¡Eso! ¿Qué música quiere bailar? Bachata, horchata, cebada, tamarindo, pupusas, tacitos, empanadas... Cumbia, salsa, merengue, reggaetón... ¡Reggaetón! ¡Ella es tiktokera! ¡Un aplauso fuerte! ¡Para la número uno! ¡Vamos a ver! ¡Pasa el frente, por favor, señorita! ¡Yo le voy a enseñar! ¡No pasa nada! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Cumbia! Le voy a enseñar los pasos... ¡ 주고 grupo, que me dice el famoso... Verdicto. Durante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! Pero queremos escuchar el grito del público! ¡Ah, sí! Como no le dicen... ¡Uy, qué lindo! ¡Vamos a ver! ¡Todos con las palmas! ¡Vamos a ver! X3 Un aplauso para el número 2 ¡Vamos! ¡Va ganando! ¡Va ganando! Y ahora viene la última participante. Ella viene de más lejos. ¿De dónde viene esta cebollita? ¡Guatemala! ¡Uy! ¡Qué alimento! ¿Quién parte de Guatemala? ¡Pinura! ¡Pinura! ¡Un grito de la mi gente! ¡Pinura! ¡Braso! ¡Muy bien! Ella es patrocinada por Caldo de Gallina. Y ella modela. ¡Bailamos así! ¡No! ¡Contra! ¡Tola! ¡Cola! ¡Are้ ¡Muy bien! ¡No! el aplauso fuerte para la tóxica ok, vamos a ver cuál de las chicas se lleva el viaje hasta Cuba el aplauso para la número uno Karol G va ganando de Kijin Nati Natasha y todos van ganando ahora se aplaudan solamente a la ganadora para ella, la de Blanca no, a él no le aplaudan para la de Rojo para la de Floreada para la chica de Celeste para Messi para Messi para Messi para la Argentina que lindo y le vamos a dar un premio a las tres chicas así que un aplauso para las chicas ganadoras le vamos a dar el premio a las tres vamos a dar el regalo que hicieron los regalos son bromas la grita viene quiere escuchar un grito para Alison a ver un grito para Alison para los que quieran la información del payasito lo estaré poniendo en mis redes sociales para el payasito el payasito hola Juanita thank you for watching hey thank you for watching bueno aquí el payasito disponible para el todo evento bueno en ese momento el público sigue llegando el público sigue llegando así que vamos a continuar con la pieza aquí están los regalos para las chicas de nuestra belleza Latina la línea thank you y seguís a la otra chica aquí está Selena Gomez buena y ahora sí Chonito le va a presentar para todos los niños ya que los niños desde que llegué me estaban preguntando si me iba a subir a la bicicleta niños ¿quieren ver la bicicleta? ¿sí o no? ok los niños quieren que me suba la bicicleta los vamos a subir ahora lo voy a hacer más difícil mucha atención así que por favor niños no se vayan a mover por ningún motivo ok Chonito se sube a la bicicleta de una llanta a mí me gusta el papá tu vida no hiciste lo bailo ahora te juro que yo me muero pero cuáles son las cuentas tuyas el baile el baile el baile el baile el baile el baile a ver niños les gustó ¿verdad que lo hice bien bonito? ¿a que sí? ¿no es así? ¿me tengo que subir arriba? ah ok ¿ahora sí? ¿qué es lo de la rinda? ¿así? ¿no es así? ah ok ok bueno pero necesito la ayuda de un amigo que me dé una mano para poder subirme a la bicicleta ¿bien? ¿ozuna? un grito para ¡ozuna! venga ¡ozuna! solo dime una mano porfa no seas malo un aplauso para ¡ozuna! vete ¡ozuna! por favor solamente quiero quiero que me des una mano ¿ok? o mi amigo el de negro el de frente el de cachucha el de gorra vete solo dame una mano vale no seas malo porque los míos quieren que me suba solo para que los niños vean que yo me puedo subir a la bicicleta ¿cómo que te empujo animal? no ve que chulo no cualquier cosa me agarras ¿ok? solo sosténme aquí y cualquier cosa me das una mano ¿ok? nos vamos en la bicicleta de una llanta con mucho cuidado ¿listo? ¡zuna! yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé hay que equivocarse ¿ok? es porque puse esa música y le hago así le hago así soy no, no, no no soy fue un tiempo sí pero bueno ¿sabes? ¿quiere escuchar un grito? ¡para Alison! ¡a ver el grito para Alison! ¡a ver el grito ¡a ver el grito! ¡a ver el grito! ¡a ver el grito! en este momento nos vamos a tomar las fotos y le vamos a cantar a la princesa cumpleaños así que quiero que pase Alison en este momento para tomar la foto del recuerdo así que quiero que pasen los papás quiero que pasen los papás también para la foto ¡con Chonito! ¡a ver el grito! un grito a toda mi gente de Guatemala un grito a toda mi gente de El Salvador ¡qué chenちor! ¡qué chenちor! ¡qué chenche! ¡qué chenche! nos vamos a tomar la foto con Chonito Bueno, antes le vamos a cantar a la princesita, le vamos a cantar el Happy Birthday en este momento, así que todos los niños, vénganse por favor, porque le vamos a cantar el Happy Birthday a la princesita. Ahorita viene el pastel de tres leches, wow, de vaca, de gallina y de burra. Vamos por el rino pastel, así que todos los niños, permiso madrina.